Dr. David Hash, que bueno, él viene de Sonoran Food Enenco Institute, que usted doctor es especialista, podiólogo y cirujano. Exactamente. Bienvenido. Gracias. Y bueno, como siempre nos trae información, consejos que realmente no lo necesitamos. Ahora vamos a tratar sobre lo que es el dedo o llamado, ¿cómo se llama? Martillo. Martillo, se me olvidaba. Qué nombre, ¿no? Qué nombre, qué nombre, martillo. A ver, ¿de qué se trata esto, doctor? Entonces, el dedo, se llama dedo de martillo, es el dedo cuando el dedo está un poco más doblado. Entonces, en vez de estar derechos, las coyunturas en el dedo están doblando más y más y más hasta que están más como presos, rígidos, así. Así se llama dedo de martillo. Y ¿quién sufre este tipo de dedos? A lo mejor la zapatilla muy apretada, los zapatos muy apretados. ¿Qué es lo que ocasiona esto? Bueno, casi cualquier tipo de persona puede tenerlos. Tiene que tener dedos, pero es muy común en todo tipo de gente, pero hay veces cuando hay una población que afecta más. Por ejemplo, las mujeres, si están usando zapatos más apretados, o también la población con diabetes, que también tiene un neuropatía o el pérdido de sensibilidad. Con estas populaciones le causa más complicaciones. Y ahí está un consejo para todas nosotras, las mujeres, que pues acostumbramos y suele que la mujer, por vernos los pies más chiquitos, hay que usar muy apretado la zapatilla. Y realmente no es recomendable, amigas. No es nada recomendable, y especialmente las personas que sufren el diabetes, ¿verdad? Exactamente. Y hay cuestión de cirugía, se puede arreglar. ¿Pueden venir a su clínica, doctor? Sí. Cuando comienza, los dedos comienzan a doblar y causan dolor, va a tener, la mayoría de las veces, va a tener como un callito de arriba de las coyunturas. Pero también en frente de los dedos, porque el dedo no está funcionando como debe. Entonces, en estos casos, cuando está en el comienzo, podemos hacer un procedimiento en mi clínica para corregirlos, para que están derechitos, para no causar más los callos y el dolor. También con gente con diabetes, lo que puede pasar es, los callos pueden tornarse como heridas, y si se pega infección, es la causa de amputaciones. Entonces, es importante, si comienza a tener esta condición, busca ayuda, un tratamiento. El número telefónico, y sabemos que tiene varias clínicas, o atiende a la gente también en Nogales. A ver, dígame un poquito de las locaciones que tiene usted. Entonces, tenemos una clínica en Nogales, acerca de Walmart, y nos vamos allá más frecuentemente ahora. También tenemos una clínica en Green Valley, y se llama Rincón, entonces el sur y sureste de Tucson. Oh, ok. Bueno, pues, de todas maneras va a aparecer toda la información aquí a través de la pantalla. Muchísimas gracias, doctor. Le agradezco de todo corazón. Ahí nos ven de vez en cuando en Facebook, haciendo live videos. Y un día vamos a hacer también un TikTok. ¿Qué le parece? Ok.